Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, la selección mexicana sub-17 se enfrenta a la selección de Venezuela en el mundial sub-17. Así es chicos, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que la selección de México, la selección mexicana sub-17, vencerá a la selección. Vencerá a la selección de Venezuela. Señores, tremendo partidazo se nos viene. Y es que la selección mexicana sub-17, los muchachos del tricolor que están representando a México en el mundial de Indonesia, se enfrentan a la selección de Venezuela. Así es señores, vayan poniéndose bien cómodos, ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Así que ya lo saben, quédense hasta el final y bueno, continuemos. Así es chicos, vaya partidazo tendremos. Y es que amigos, este es el segundo partido de la selección de México en el mundial sub-17. Y es que como recordaremos, el tricolor debutó ante la selección de Alemania. En ese partido amigos, no les fue nada bien. Era un poco evidente que los muchachos iban a caer y bueno, al final terminaron por perder 3 goles a 1. Señores, aquí lo importante es que la selección de México terminó por anotar un gol. Ya se encontró con el gol y bueno, es bien sabido que estos muchachos son bastante buenos anotando goles. Y esperemos que ahora que ante la selección de Venezuela, logren sacar los 3 puntos y bueno, avanzar hasta la siguiente ronda del mundial que se está jugando en Indonesia. Chicos, en este partido, mi pronóstico es que la selección de México sub-17 lo gana un gol a 0. Ya veremos que tal les va, esperemos que ganen. Y bueno muchachos, el partido entre la selección de México y la selección de Venezuela correspondiente al mundial sub-17 lo podrá seguir por la señal en mi bode. Chicos, este partido lo podrán ver por la señal de marca claro, también lo pueden ver por el canal de TUDN y ojo, este partido se va a jugar muy pero muy temprano. Dará inicio a las 3 de la mañana, recuerden horario tiempo de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a la 1 de la mañana y bueno. Y bueno, este partido se va a jugar este miércoles, este miércoles futbolero bastante temprano.